Hola Nero, ¿qué tal? Os enseño un local nuevo que tengo aquí en Correia para mirar el material que tenemos, ¿vale? Esta es una nevera, sería inoxidable, como puedes ver, está semi nueva. Esta con los papelitos y todo para su cocina. Esta es una vetrina para bebidas que trabaja a 4 grados. Es de 2 metros 10 más o menos. Mira qué congelador más guapo tenemos aquí. Es de la marca Nestlé, ¿vale? Esto está vendido. Este otro congelador de cristal, otro congelador de cristal. Tenemos aquí corta-ciambres, frituradora, para pizzas, freidora, caja fuerte. Mesas a 15 euros cada unidad. Esta a 20, esta a 15. Este es un soporte de horno, mesas a 39, de acero inoxidable. Y esto es lo que se pone para colgar los cucharones encima de la cocina. Esto para inyectar nata. Estas son mesas bonitas de madera buena. A 35 me parece que le puse. Tengo estos congeladores, 3 congeladores arcones. Luego aquí, luego una freidora. Esto es un horno industrial con vapor y mixto. Vale, con el soporte. Jotallero. Congelador. Mira qué nevera más chula la SMEC. ¿Habéis visto? Mira qué pasada. Una nevera bastante grande, 75 de ancho. Congelador de cajones. Es una SMEC también. Una vetrina, nevera vintage. Otras MEC. Esto ya se vende. Granizadora. Esto para vender ya. Una cafetera. Esta es la venta de hoy. Y un mueble cafetero también que me entro por aquí. Esto es lo que tengo en carne ya. Y tengo más cosas en mi lado de cáncer. Gracias. Gracias.